¿Qué es la red Ilumno? Quiero agradecerle a Dios, primeramente, por esta gran victoria, por este sueño que me ha ofendido, a la red Ilumno y al profetínico gran colombiano, a todos los que han votado por mí y los que votaron, y a toda mi familia. Este es el video que la joven publicó en la página del concurso, mostrando sus habilidades para el dibujo. El secretario general del Politécnico Gran Colombiano, Billy Escobar, y el representante de la red Ilumno en Colombia, Alejandro Parada, le entregaron formalmente la beca al estudiante, durante una ceremonia que se realizó en el marco de la Semana Gran Colombiana. Gracias, felicitaciones. Esto es una beca del 100% de tus estudios de educación superior, que financia la red de universidades de América Latina, la red Ilumno, en asociación del Politécnico Gran Colombiano. Seguramente serás una gran profesional, no solo en el concierto nuestro, sino a nivel internacional. Felicitaciones. Los dos representantes destacaron el talento de Heidi y sus profundas ganas de salir adelante. Estamos complacidos de entregar el premio a la estudiante Heidi Hernández, el premio de la red Ilumno, al talento y la creatividad. Ella es una estudiante de Cachipay, una joven estudiante de Cachipay, un municipio colombiano, y ha demostrado con su trabajo y con su labor que es una persona que tiene mucho futuro, que tiene mucho talento, y nosotros, dentro del concepto de la responsabilidad social de la red, la hemos querido apoyar. Gracias por participar. Sabemos que Colombia tiene grandes, grandes talentos y por el lado, la muestra más importante de ellos en esta oportunidad. Entonces, felicitaciones y éxitos y hacia adelante. Una nueva puerta que se abre y una nueva vida que se transforma a través del compromiso de la red Ilumno con la educación. Heidi iniciará sus estudios el próximo año. Espera trabajar en una gran empresa y dará conocer su arte a lo largo del mundo.